El Ministerio de Trabajo de la provincia declaró la ilegalidad del paro que realizan desde ayer a las 9 los choferes de la ex TAMSE por haberes mal liquidados. Hemos resuelto declarar la ilegalidad de la medida de fuerza que llevan adelante los choferes de TAMSE y UTA. ¿Esto qué implica en la práctica? Tiene varias implicancias. De una parte para los trabajadores que quedan incursos en la posibilidad de ser despedidos. Claro está que esa es facultad de sus empleadores, no nuestra. De otro lado, también tiene consecuencias para la asociación profesional, esto es para el gremio, que van desde sanciones económicas, pecuniarias, una multa concretamente, hasta la posibilidad de pedir la suspensión o la cancelación inclusive de la personería gremial. Debo remarcar que en este último caso, la facultad del Ministerio de Trabajo de la Nación, no nuestra, quien debe solicitarlo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Ya han sido notificadas las partes? Están en curso las notificaciones, efectivamente. ¿Va a haber algún tipo de reunión ahora al mediodía? Bueno, por comienzo hemos intimado el cese inmediato de las medidas, cosa que ya habíamos hecho anoche. ¿Qué pasa si esto no ocurre? O sea, si siguen con los paros. Bueno, si siguen con el paro, los empleadores deberán adoptar las medidas que correspondan y nosotros haremos lo propio. Veremos primero qué hacen las partes con la intimación, que va junto a la declaración de ilegalidad para retomar de inmediato el servicio y de ahí tomaremos conducta. Nos sorprendió todo de esta medida, ¿no? Porque se había firmado un acta en el cual constataba, supuestamente, que estaba todo correctamente para liquilar. Sí, ha sido, además de ilegal, sorpresiva, manifiestamente desmesurada y totalmente irrazonable. Ahora, no hemos logrado que nos diga a quiénes se les habrían liquidado efectuosamente sus saberes y por cuánto. Sí, ha sido, además de ilegal, sorpresiva, manifiestoamente sus saberes. Sí, ha sido, además de ilegal, sorpresiva, manifiestoamente sus saberes.